Y esta noticia demuestra que la dictadura tiene problemas de flujo de caja. Ayer, este comunicado que ustedes van a ver en pantalla, indica que no hay más pegue abierto, no hay más plazas para sapos, ni para supernumerarios, ni mete a tu mamá, ya tenés el carnet, venime, traela, yo te doy el trabajo, pero tenés que votar por nosotros. Nada de eso. Nada de eso. Aquí no hay tal que bailar, si bailas el comandante se queda, ahí tenés fija la plaza, se acabó. ¿Qué dice el comunicado? Es de el que hace el papel de ministro de Hacienda en sustitución de Iván Acosta, el tal Bruno Gallardo, dirigido a los presidentes de los poderes del Estado, a los ministros de Estado, a la Secretaría de la Presidencia, a la Procuradora General, a las presidentes y presidentes de los directores y directoras de entes autónomos, todo el Estado. Tengo a bien dirigirme a ustedes para comunicarles que con el fin del cumplimiento orientado por las máximas autoridades referente a la calidad profesional en los puestos de trabajo del gobierno y, por lo tanto, se emiten los siguientes lineamientos. Uno, quedan congeladas todas las plazas vacantes y nueva contratación de personal a partir del 7 de agosto de 2024, es decir, de ayer, de todas las nóminas de las entidades y organismos del sector privado integrado en el sistema de nómina fiscal, así como las que se encuentran fuera de éste. Dos, cuando sea necesario contratar nuevo personal, en resumen este párrafo, voy a leerlo todo, pero este párrafo dice tiene que autorizarlo Rosario Murillo. Ese es el resumen del párrafo, aunque lo leo completo. Cuando sea necesario contratar a nuevo personal, se deberá remitir solicitud fundada al Ministerio de Hacienda a través de la Dirección General de Función Pública debidamente acompañada con la documentación conforme al marco normativo, llámese aval de los CPC, aval de los secretarios políticos, aval y carta que dice que es una fanática rematada, o fanático rematado, y dice lo siguiente después. El Ministerio de Hacienda gestionará la autorización con la presidencia, es decir, con Murillo. Asimismo, se podrá solicitar contratación de personal con la debida documentación del marco normativo, aquellas solicitudes que cuenten con la debida autorización de la presidencia, es decir, de Murillo. Tres. No se pueden crear nuevas plazas que no cumplan con los procedimientos anteriores. Fin del comunicado. Vamos acá. Entonces, póngame, pártame pantalla, para que se miren los comentarios y lo que nuestros amigos está, estamos en Jueves de Redes Superchat, Ok. Primero, esto anunciado se suma a lo que se dijo la semana pasada. viene una compactación, que ¿cómo es que le dicen? Una reorganización. Una reorganización. Es decir, que aparte de que van a correr y que ya comenzaron a hacerlo, también está congelada la contratación de cualquier persona en el Estado, oiga bien, en todo el Estado, excepto aquel que sea autorizado por Rosario Murillo. Que cumpla con el proceso normativo. A ver, y esa persona que debe ser fanática, enajenada, dispuesta a bajar la cabeza, a negociar su dignidad y aguantar cualquier tipo de humillación, bailar el comandante de sequeda, gritar en las calles, salir a banderear y arrotondear, humillarse todo lo que pueda delante de los tiranos. Esos son más o menos los requisitos que se tienen que cumplir para alcanzar la plaza y que Murillo, lógicamente, lo apruebe. yo pregunto a esta hora viendo todo este escenario ¿dónde están los que supuestamente defienden a los trabajadores, los derechos de los trabajadores, los derechos laborales? Porque aparte de que van a correrlos y que no hay plazas, les están robando la indemnización porque aprobaron una ley viendo hacia adelante, aprobaron una ley que roba el derecho a la indemnización justa que tenía el trabajador hasta que la dictadura lo cambió. Si querés un mes de pago, tenés que haber trabajado 10 años. O sea, hay tres elementos en esto que son estocadas directas de la dictadura a sus servidores en el Estado. Tres, vamos a correr, no les vamos a pagar lo que les corresponde porque ya cambiamos la ley previendo que íbamos a hacer esto. Y tercero, no hay plaza para nadie que no sea una persona que, como dice por acá Joval, esté dispuesta a rasurarle los sobacos a Rosario Murillo sin hacer mala cara. Aún cuando esto huela muy mal y se mire horrible, él tiene que hacerlo sonriendo y decirle a compañera qué lindo está su sobaco, qué lindas están sus axilas, qué pelo, qué bello de axilas más, más, más bello que tiene usted. Qué bello con B, qué bello de axilas, más bello con B de burro y de burra, de Murillo tiene usted. Y que le escuchamos, por favor. Compañera, qué linda está su dentadura. Qué linda su dentadura. Cómo hace para tener ese hueco en medio tan particular. Todo el que tenga esa disposición de arrastrarse así, todo el que tenga disposición de arrastrarse así, es que va a tener la oportunidad de que Murillo diga, se fijó en mi en mi conjuro dental. Importante, importante, contrátelo porque es de las fuerzas que necesito a mi lado. Más allá de esto que es parte de la ironía que le ponemos a estos comentarios, yo pregunto dónde están los que en algún momento se presentaron ante el pueblo de Nicaragua como los grandes defensores de los derechos laborales de los nicaragüenses. Dónde está Gustavo Porras que antes ni quiera Dios una esto que están haciendo tres elementos en uno, tres estocadas en uno, ni quiera Dios. Porras y compañía, vamos a las calles, el Frente Nacional de los Trabajadores va a la calle, vamos a sacudir estos gobiernos neoliberales para que aprendan a respetar la fuerza. Aquí estaba Cerdo, ya hoy está, después de la banda gástrica que se puso, pero en esos entonces cuando estaba así de Cerdo es que andaba arengando y este dónde está? ¿Qué se hizo este? ¿Se acuerdan cómo se llama este? Luis Barbosa de la Central Sandinista de Trabajadores Luis Barbosa ¿Y dónde están estos? Los Pedro Ortega los los González los ¿Dónde están? porque Roberto González ya se murió pero estos quedaron heredando y ninguno de ellos sale a defender a los trabajadores porque antes eran defensores de los trabajadores. Dice Alfredo Enrique qué linda voz tiene tu esposa Luis una de las tantas cosas de las que me enamoré de ella es por la voz así que ustedes tienen muy buen tino también en el oído mi amigo Alfredo entonces gracias por tu super chat bendiciones entonces estamos hablando de una desaparición absoluta ¿saben por qué? porque no porque están neutralizados forman parte de una mafia que actúa a su conveniencia antes eran revoltosos que inmediatamente salían en desbandada hacia su oficina y comenzaban a llamar a todo el mundo mañana paralizamos el país y lo hacían mañana los trabajadores van a la calle a protestar contra esta política neoliberal ¿cómo es que decía este criminal paramilitar de Gustavo Porra es una cosa que me dio una risa porque ni siquiera ni siquiera sabía lo que estaba diciendo pero él quería sonar elegante quería sonar elegante estamos en contra de las políticas de las políticas neoliberales fondomonetaristas del Banco Mundial ahora esta política neoliberal a ver esto es esto es neoliberalismo puro y duro y se lo voy a demostrar a ustedes los enutrios que nos ven y que dicen solo ocho chaval este man ni siquiera está diciendo verdad se lo voy a demostrar a los enutrios y a los que no lo manejan de nuestros seguidores y audiencias también en los 90 se aplicó algo que algunos deben de recordar los más adultos yo estaba chaval chavalito pero lo tengo aquí lo tengo aquí y doña Díquel se queda asustada con esa memoria que yo tengo yo no sé cómo recordar de esas cosas pero bueno es que a mí me gustó siempre la noticia y bueno pues esto y aquello por eso por eso me metí a los problemas que me han metido a estos clavos que son pernos y ferretería en los 90 había algo que se llamaba los programas de ajuste estructural ESAF por sus siglas en inglés ESAF ESAF que implicaba que ese aparato estatal monstruoso que la dictadura de los años 80 dejó montado ahí a doña Violeta cuando se dio el poder le implicaba a ella un enorme problema porque era demasiado pesado no producía nada y generaba un enorme gasto en los programas de ajuste estructural le dicen a a a a doña Violeta mire tiene que correr a gente porque ese estado así como está no lo puede sostener ni el fondo monetario ni el banco mundial ni el banco interamericano ni ninguna entidad financiera internacional le va a financiar ningún proyecto de desarrollo si el estado no vuelve a un tamaño que pueda ser sostenible y entonces toca aplicar despidos para ser sostenible para ser el estado soportable para ser el estado manejable del punto de vista financiero y se aplicó el esaf y fueron miles de personas las que perdieron el trabajo del estado porque la dictadura sandinista así lo había planificado para generar inestabilidad y generarle doña Violeta un enorme problema financiero la insostenibilidad de las finanzas públicas qué está pasando ahora no hay flujo de caja suficiente están previendo que Venezuela puede pasar cualquier cosa que puede pues no sé si van a darles a cobrar pero que no pueden contar con Venezuela como antes eso lo están viendo creo ya bastante bastante real entonces que toca aplicar el esaf ¿por qué? porque ellos para mencionar una nada más de todas las entidades públicas de todas las entidades autónomos de todos los ministerios y poderes del estado el seguro social el seguro social se ha convertido desde que Ortega asumió el poder en una entidad a la que han metido una cantidad de gente impresionante como un asunto de clientelismo político de prebenda política y lo dicen los financiistas y los actuarios que conocen bien el tema del seguro social cuando se fue doña Eda Callejas lo dejó en superávit con 6% oiga con 6% de gastos administrativos y operativos ¿cuánto cuánto está ahora o desde que Ortega asumió el poder gastando en finanzas para pagar al personal el INSS el 12% lo doblaron el personal entonces como eso ya no es sostenible y esto lo pongo como ejemplo en el INSS pero eso es a nivel de Estado en general como ya no es sostenible y ese montón de parásitos que metieron con fines partidarios y como clientelismo político entonces es la hora de aplicar el desafío hay que correr gente hay que cerrar plazas y para hacer una cosa como no tenemos mucho dinero y vamos a hacer esto aprobemos en marzo la ley que cambia el tema de las liquidaciones y los pagos por indemnización para que cuando llegue el momento del plan que tenemos solo le paguemos en lugar de lo que teníamos antes un año un mes por cada año trabajado ahora es un mes por cada diez años trabajados se dan cuenta se dan cuenta ustedes de la de lo maquiavélico de lo malvado y de lo calculado que fue todo esto pero este par de sátrapas asesorados por los que están ahí que solo para hacer mal sirven fueron los que pusieron en práctica esto entonces aquel esaf el de doña violeta las callejardían las callejardían como es posible que este gobierno de los yanquis mande a tanta gente a la calle que cierren las plazas laborales que congelen es exactamente lo mismo lo que están haciendo ahora es el esaf de la dictadura sandinista por eso es que porras luis barbosa indalesio gonzález creo que se llama el otro el tal el tal pedro ortega lo que hacen es blanquear a la dictadura con los trabajadores los reúnen para decirles miren compañeros compañeras ustedes saben que las cosas están complicadas van a tomar medidas el comandante y la compañera y vamos a ver algunos despidos eso va a depender de como estemos en nuestro trabajo nuestro cumplimiento nuestro rendimiento nuestra fidelidad y bla 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 pero hay que comprender que es una situación que se debe hacer ni quiera Dios en los 90 tal cosa ni quiera Dios en los 90 tal cosa amigos y amigas eso era esto que están esto que están aplicando ya todo lo que están todo esa ese combo de puñaladas a los trabajadores nicaragüenses eso era para que sacudieran el país como lo hacían en los 90 pero como ahora son sindicatos blancos y son felpudos de Ortega y de Murillo y cómplices de barbarie en contra del sector laboral también no hay ninguno de ellos que salga ni va a salir porque están de acuerdo y son cómplices son cómplices del robo descarado del atropello del asalto a los derechos laborales de los nicaragüenses que le sirven a la dictadura increíble no es que a ver esto es esto es de arriba hacia abajo Ortega y Murillo se reúnen con los ministros con los secretarios con los jefes de distrito los dirigentes de todos estos los CPC todos estos inventos que tienen que son las organizaciones y deben de decir bajen esta orientación y recuerden también que aparte de todo tiene que ver esto con las sanciones que nos ha impuesto el imperio y que los golpistas la han puesto y por tanto todo lo que nos está pasando es por culpa de ellos esa es esa es la estrategia entre comillas se las digo así de clara porque usted no va a encontrar en otro programa esto que esté escuchando aquí y es por eso doña Dicley me dice esa memoria que tenés de vivirlo de ver lo que pasó de acuerdo pues las azonadas las protestas los muertos las barricadas en los 90 porque paralizaban el país y de leer lógicamente documentarlo gracias a Carolina Nicaragua que nos manda ese super chat fan número uno usted nos bendice y Dios los bendice a ustedes y que les multiplique super chat usted puede echar usted puede hacer super chat por cel ese es un super cel quiere mandarlo por cel usted su aporte y no en la pantalla porque a lo mejor tiene cositas de que vean su nombre y demás entonces 786-906-5633 ahí puede enviar el cel así anda la cosa amigo como dirían en podría Pancho Madrigal hecho catarrán así anda la cosa huicho así anda la cosa huicho que increíble increíble como tres estocadas tres ley para reformar el derecho a liquidación para quitarse todo el pago que tenían que hacer ya pensando para adelante esa fue una segunda anuncian barrida estatal tercera congelan plazas eso en el pasado hubiese tenido ardiendo las calles en Managua en Masaya en León en Estelí en Matagalpa porque los gobiernos neoliberales querían quitarle el derecho al pueblo de Nicaragua a tener trabajo a tener liquidación e indemnización digna y justa y tener derecho a aplicar a una plaza laboral en el estado todo eso se lo han quitado ahorita a los trabajadores del estado y lo han hecho bajo el bajo el discurso de esto es culpa del imperialismo esto es culpa de las sanciones esto es culpa de los golpistas nada eso trajo el barco invento de ellos porque lo que hacen es ustedes han visto como corren a Bojo Castillo y a esta otra Justa Pérez hay delincuentes que están robándole a ellos que a la vez nos roban a nosotros el gran botín porque ese es el estado para ellos un botín lo siguen le siguen sacando reales por todos lados dice Alberto José MD hola soy nuevo por YouTube te veo desde hace 6 años gracias bienvenido gracias por estar aquí y gracias por confiar en nosotros gracias por suscribirte si es que ya lo hiciste y si no lo has hecho te invitamos a suscribirte a nuestro canal gracias bienvenido me adicto escucho escuchamos mejor dicho me imagino que con esta depuración de plazas se puede ver un déficit de atención al público de atención al cliente va a quedar trabajando el personal mínimo de manera tal que no haya en un hospital emergencias en la que ni doctores hay porque eso también ya se le generaría otra ola de malestar porque esto va a ir en una onda expansiva generando más malestar del que ya hay dentro de la dictadura y pueden venir más corrupción más te pago para que lo hagas rápido porque ahora hay menos gente y entonces se va a hacer más largo el trámite hay hay así así están las cosas voy a hacer la pausa comercial amigos televidentes que lo hagas y no